hay muchas personas que siempre me dicen santo siempre yo escucho que hablan de una habitación que hablan de habitación pero realmente yo nunca sé de qué se trata hay otras personas que cuando yo escucho que dicen eso yo creo que es un cuadro realmente no es así vamos a coger un ejemplo viene siendo un bosque pero en ese bosque hay varios árboles pero también puede haber varios árboles también puede haber un río que pasa por ahí también puede haber una laguna también pero en cada uno de esos árboles puede vivir un espíritu específico que viene pasando yo le voy a decir algo a ustedes en una habitación en generaciones y generaciones tienen la misma creencia y sirven en ese punto vamos a decir cuando hablamos de la habitación eso quiere decir en ese bosque entre generaciones y generaciones de esa misma familia sirven ahí que viene pasando ahí podemos entrar y podemos hablar del lado antí que viene siendo la misma persona que ha fallecido de esa misma habitación ahora qué viene pasando cada habitaciones son muy diferentes porque lo digo vamos a coger un ejemplo que yo tengo mi habitación pero en el mismo sitio donde yo tengo mi habitación en varios lados hay otras personas que también tienen habitación también eso quiere decir que en ese mismo sitio no solamente solamente son la familia mía que sirven o si no hay otros servidores que tienen su habitación ahí también cada habitación tiene un loa que comanda tiene un jefe tal vez en mi habitación el que comanda puede ser anaiza o cuando vaya a ver en tu habitación puede ser bosú y cuando vaya a ver en la habitación del otro puede ser agau y cuando vaya a ver en la habitación desde el otro puede ser y etcétera eso quiere decir en cada habitación hay un loa que comanda pero con todo y eso que puede haber un loa que comanda familia que viene pasando detrás de este loa que comanda hay un sinnúmero de espíritu que también se alojan en esa misma habitación que camina en esa misma habitación ahí podemos encontrar un sinnúmero de espíritu podemos encontrar un ejemplo en cada ritmo podemos encontrar ciertos espíritus cuando yo digo que cada habitación no caminan iguales vamos a coger un ejemplo yo se lo voy a poner para que puedan comprender algo si vamos a coger un ejemplo que en mi habitación hay un lesba eso quiere decir todas las habitaciones tienen un lesba el que tiene que abrir el paso pero qué viene pasando cuando vaya a ver para yo saludar al lesba yo lo saludo con agua pero cuando vaya a ver el otro cuando va a saludar al lesba lo puede saludar con cleren o mejor dicho con romo o cuando vaya a ver la otra persona que en su habitación tiene el lesba cuando vaya a ver puede puede saludar al lesba con refresco eso es cierta diferencia que le puedo poner a ustedes para que puedan comprender todas pueden tener el mismo nombre habitación pero realmente no se sirve igual hay otro caso muy importante familia que las habitaciones tienen reglas eso quiere decir cuando hablo de reglas eso quiere decir tienen una forma de servir como yo le estaba hablando anteriormente que tienen una forma de servir muy diferente en cada habitación también habitaciones que tienen reglas como hay una persona que lo mismo lo haces de esa misma habitación lo mismo lo hace de esa misma habitación pueden escuchen esto pueden elegir a una persona en esa familia para que para dirigir la habitación para mantenerlo limpio para hacer cualquier tipo de servicio ahora escuchen esto bien pide el caso que una persona de esa familia quiere hacer algo en la habitación o se hizo un sueño que tiene que llevar un tostado o algo que viene pasando esa persona no puede o porque se hizo el sueño de que ir de una vez y que hacer eso no usted tiene que pasar primeramente donde la persona que lo hace lo eligieron para ser madre o padre de la habitación por eso podemos hablar de mamá la sal tú comprendes hay una persona que no lo hace eligen y esa persona viene siendo prácticamente vamos a decirlo así viene siendo el jefe de esa habitación eso quiere decir cualquiera cosa que tú vas a hacer tiene que pasar por esa persona tienen que hablar con esa persona y decirle a la persona mira yo voy a hacer algo tel día tel día y quiero que tú asiste asista que tú estés ahí que viene pasando en el momento que tú vayas a hacer lo que te dijeron esa persona está ahí automáticamente que esa persona abra paso por ti o el jarro de agua bota agua y todo abre paso por ti todo va a estar bien ahora si del caso que tú vas por tu cuenta hacerlo tú puedes hacer lo que sea pero no te va a funcionar porque hay ciertas reglas ahora que viene pasando yo le voy a decir algo cuando hablamos de las reglas de la habitación es algo muy importante es algo muy importante porque ustedes tienen que saber familia que todo lo que es espiritual tiene una regla vamos a coger un ejemplo yo le voy a decir hay algunas familias hay personas que en la familia hay una persona que se le puede manifestar un espíritu pero en ese espíritu que se manifiesta en esa casa de estas personas cualquiera cosa que está pasando todo el mundo dice vamos a coger un ejemplo vamos donde fulano vamos donde fulano vamos donde fulano porque los espíritus de esa familia eligieron a esa persona para que para que sea vamos a suponer el potomitán de esa familia para poder ayudar a que a la misma familia es igual y los habitaciones siempre suelen vamos a suponer lo hace dantí lo hace que están ahí siempre eligen una persona que comande eso que comande todo pero escuchen bien lo que yo le dije cada habitación tiene un lugar que es primordial que camina en esa habitación habitaciones que es sin mí que es el jefe hay otro que fe hay y ese tira etcétera pero cada uno tiene en su regla su forma de caminar y también familia le voy a decir algo muy interesante ustedes se acuerdan que yo le dije anteriormente que en una zona puede haber varios tipos de habitación eso quiere decir cuando van a hacer una ceremonia todas las habitaciones que están en esta en esa zona vamos a coger un ejemplo si hay una habitación que vas a una fiesta invita a todos los que están en esa zona porque porque son vecinos que viene pasando cuando ahí se realiza vamos a coger un ejemplo en una habitación específica una fiesta cuando se va a hacer entrega de un animal o lo que sea o están llamando a un espíritu específicamente están llamando lo lo hace que viene pasando lo lo hace nada más se manifiestan en la cabeza de la familia que pertenece a esa habitación eso quiere decir pueden haber muchos servidores ahí buenos pero no lo hacen nada más se manifiestan en la familia que pertenece a esa habitación todo lo que se va a hacer todo lo que hay que ponerse la mano nada más tiene que pasar por la mano de la familia que sirve en esa habitación eso quiere decir no se ligan con otra persona aunque la persona pueden asistir pueden ir a ver y a bailar a beber a gozar pero realmente todo lo que se va a hacer todo lo lo hace que van a venir que van a recibir vienen o mejor que suben en cabeza de la familia que pertenece en esa habitación ahora a veces hay ciertos sitios vamos a coger un ejemplo que puede subir un lo hace en cabeza de una persona así pero hay algo si hay que sacrificar algo vamos a coger un ejemplo y el lo hace sube en cabeza de otra persona que no pertenece en esa habitación a esa persona no lo dejan sacrificar a ese animal no lo tocan y tocan si ve que ya es hora de ello hacer lo que van a hacer y ven que lo va no llega la persona que esa habitación o mejor dicho la persona que no lo hace eligieron para comandar esa habitación es el que se encarga a sacrificar ese animal aunque lo pueda estar en cabeza de un extranjero si del caso que se suba cuando yo digo extranjero eso quiere decir que no pertenece en esa habitación ellos no dejan que esas habitaciones lo hacen ellos mismos ellos mismos ahora hay ciertas cosas que yo no voy a decir porque todo el mundo tiene su creencia y sabe por qué lo hace y también hay habitaciones que cuando la persona va a hacer fiesta la persona no invita a nadie solamente invitan personas de la misma familia solamente para asistir o para hacer lo que ellos van a hacer ahora ellos tienen su reglamento y saben por qué lo hacen porque esas son su regla ha pasado cierta cosa a veces en habitaciones que hay personas que no lo hace de 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 esa habitación lo reclaman lo pueden reclamar para trabajar cuando el lugar te reclama para trabajar a veces muchos de ellos que no saben qué hacer y realmente el lugar de esa habitación lo ha reclamado a ellos para trabajar y el lugar se le presenta varias veces a esa persona y esa persona a veces decide ir a buscar ayuda cuando llega en un sitio le dice mira tú no tienes ningún tipo de problema tu problema es que tú tienes que el lugar de habitación está reclamando para usted poder trabajar qué viene pasando a veces ellos deciden ir a hacer ciertas cosas en la habitación y llevan una persona por ejemplo pueden llevar el mismo brujo donde ellos fueron para hacer cierta ceremonia ahí en la habitación ahora ustedes saben que yo le dije que en esa habitación hay una persona que comanda obligatoriamente tienen que hablar con esa persona y el brujo tiene que saber el reglamento de esa habitación para él hacer lo que él tiene que hacer para él poder dirigir esa fiesta él puede ir a dirigir esa fiesta pero qué viene pasando hay muchas cosas que ese brujo que no pertenece en esa familia hay muchas cosas que ese brujo no puede hacer aunque el ser esté en su cabeza hay ciertas cosas que él debe de respetar de esa habitación hay cierta regla que él tiene que respetar en esa habitación y por eso a veces hay muchas personas que a veces han llevado personas que no pertenecen en su habitación hacerle ciertos tipos de compromiso pueden ir a dar un ofrendo lo que sea llevan una persona para que esa persona pueda dirigir esa fiesta y sin embargo todo sale mal todo sale mal porque no lo hace de esa habitación no sirven con otra persona que no sea de la misma familia eso quiere decir a veces hay ciertas personas que a veces han encontrado muchos tipos de problemas en su camino dependiendo de la habitación que ellos pueden salir señores hay habitaciones que sirven todo blanco hay otros que pueden servir todo rojo hay otros que pueden servir todo negro ahora dependiendo de la habitación que sea y del lugar que dirigen esa habitación ahora vamos a hablar de la persona que no lo hace eligen para poder dirigir la habitación mejor dicho para ser jefe de la habitación esas personas tienen el conocimiento porque lo mismo lo hace de esa habitación se lo han brindado eso quiere decir hay muchas cosas que esas personas pueden ver y pueden saber que las otras personas no saben y también esas personas saben todo lo que tiene que ver con la habitación saben dónde está todo eso quiere decir ellos saben específicamente dónde está el espíritu dónde está el espíritu dónde está eso si tú quieres eso dónde tú tienes que ir si tú quieres eso dónde tú tienes que ir si tú tienes que hacer telcosa dónde tú tienes que ir si tú tienes que hacer telcosa dónde tú tienes que ir eso quiere decir si tú vas a dar un maní hay un sitio específico que él sabe dónde se va a hacer si se va a hacer un sacrificio él sabe específicamente dónde que se va a hacer eso quiere decir esa persona que lo ponen lo mismo lo haces Dantí, lo ponen a él como jefe eso quiere decir entre generación y generaciones que vienen siendo los bases Dantí vamos a coger un ejemplo, cuando ese que lo ponen como jefe cuando no está, mejor dicho él fallece, van a elegir a otra persona a otra persona que pertenece en esa habitación para ser jefe de esa habitación y a esa persona, vamos a coger un ejemplo lo mismo lo hace, hay ciertas cosas que le van a enseñar hay ciertos secretos que le van a enseñar hay cosas que él va a saber que quizás él no lo sabía, pero cuando no lo hace lo eligen, no lo hace, le van a enseñar hay ciertas cosas que esa persona va a poder visualizar no solamente en sueños, sino en vista clara miren familia, hay muchas cosas realmente que no son fáciles de asimilarla pero hay muchas cosas que pasan también yo le voy a decir algo hay habitaciones que cuando van a hacer sacrificio tienen que hacerlo con mucha delicadeza vamos a coger un ejemplo si hay habitaciones que van a sacrificar vamos a coger un ejemplo, un obeso blanco tú vas a ver que todo lo que tienen ahí tiene que estar todo blanco vamos a coger un ejemplo, la toalla tienen talco, tienen refresco blanco o tienen hoja de albahaca tienen, vamos a coger un ejemplo ellos tienen perfume de todo para hacer ese sacrificio su toalla, todo tienen ahí una ponchera blanca tienen un sinnúmero de cosas pero lo hacen con una delicadez inclusive cuando van a sacrificarlo a veces el ovejo tal vez pueden utilizar lo que es una sábana blanca y todo el mundo tiene que estar de blanco toda la familia tiene que estar de blanco y lo hacen con una delicadeza porque no pueden dejar que la sangre caiga en el suelo hay muchos que tienen cierta creencia pero hay muchos que dicen así no, porque si la sangre cae en el suelo puede pasar una desgracia pero que viene pasando cuando yo digo desgracia eso quiere decir personas de la misma familia pueden caer pero eso siempre lo dicen pero hay otras personas que no lo creen así inclusive vamos a coger un ejemplo como yo le estaba diciendo anteriormente hay personas que cuando van a dar vamos a suponer ciertos sacrificios en su habitación esa habitación todo lo que van a hacer lo hacen con una delicadeza lo hacen con una delicadeza todo tiene que estar limpio todo tiene que estar impecable pero hay otro sitio cuando vaya a ver lo hacen así tirado todo tirado vamos a coger un ejemplo un ejemplo cogen algo y la sangre pero que viene pasando todo queda bien pero ese es el formato de esas personas porque yo le estoy diciendo a ustedes que todo el mundo vamos a decir tú puedes escuchar cualquier agente te puede decir a ti ahora mismo yo tengo mi habitación que yo tengo mi habitación pero cuando escuchamos habitación todo el mundo puede pensar que se manejan iguales y sin embargo no es así todas las habitaciones no se manejan iguales hay habitaciones que son vamos a coger un ejemplo que tú puedes ver que esos luaces que caminen en esa habitación son luaces que son tranquilos que son espíritu que son positivos la forma de manifestación y todo eso pero familia hay ciertas habitaciones que tienen cierto tipo de espíritu que son muy frágiles hay personas que si tienen problemas contigo ahora mismo usted le hizo algo y esa persona te dice ah está bien voy para mi habitación mañana tú tienes que tener miedo tú tienes que tener miedo porque esas personas desde que van allá van allá su respuesta pam 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 hay personas que no tienen que ir en la en casa de bruja hay personas que tienen buenas habitaciones familia cuando yo les digo buenas habitaciones buenas habitaciones hay personas que cualquier problema que ellos tienen ellos se van a su habitación vamos a coger un ejemplo hay personas que pueden tener un hijo que está enfermo o que le tiraron algo tú ves que agarran al muchacho lo llevan para la habitación y hablan con el jefe tú sabes como yo le estoy diciendo con la persona que sabe donde está todo y mira yo traigo este muchacho que tiene par de días malo y tú ves que ellos agarran toda la hoja que está en esa habitación toda la hoja de esa habitación de ellos y vayan a esa persona a ese niño y cuando vaya a ver ahí mismo el niño llegó malo en la habitación pero el niño se va bien pero hay habitaciones familias que son buenas pero hay habitaciones hay personas que tienen un ritmo fuerte en su habitación fuerte fuerte y como yo les dije a ustedes dependiendo de la energía que comanda la habitación porque hay habitaciones que no comen nada frío todo es caliente ahí no hay nada frío todo es caliente tú comprendí hay habitaciones que son frágiles hay personas vamos a coger un ejemplo si usted llega a su habitación y más es por eso que hay una persona que realmente sabe todo lo que se tiene que hacer en esa habitación saben los reglamentos de esa habitación saben el secreto de esa habitación porque eso es algo muy importante cuando hay una persona que sabe los secretos porque esa persona te va a dirigir te va a decir mira esto se hace así esto se hace así telua telua ese lo hace sirve de esta manera porque hay personas como yo les dije anterior o sea y lo hace que si sirven vamos a coger un ejemplo si es si es vamos a coger un ejemplo vino blanco tú no le puedes dar vino rojo para que tenga alguna idea si él sirve con vino blanco tú no le puedes dar vino tinto ahí va a haber un problema ahí va a haber un problema para que ustedes vean cómo son las cosas frágiles tú comprendes eso quiere decir cada sitio o mejor dicho cada demand puede tener el nombre de demand pero realmente al final al cabo no es lo mismo y por eso siempre hay una persona que esa persona en esa habitación es el que sabe todo el que tiene el secreto en la mano el que sabe cómo se sirve fulano qué hay que traerle a fulano qué es lo que quiere perencejo dónde tú tienes que ir primero dónde que hay que ir segundo dónde que hay que ir tercero él sabe todo eso porque lo mismo lo hace lo han enseñado a él y a veces hay algunas de esas personas a veces que tienen mala fe si hay que decirlo hay algunos que tienen mala fe que a veces hay personas de la misma familia que tienen problemas porque todo se le pone al revés todo le está saliendo mal y a veces van en esa habitación y hablan con la persona y la persona debería ayudarlo lo que hacen ciertas cosas y la cosa le va peor porque la persona tiene mal corazón y la persona no le dice las cosas como son ahora hay muchos ustedes que van a decir santo pero no lo hace deberían de castigarlo el problema es que hay personas vamos a coger un ejemplo que a veces se olvidan de lo lo hace y cuando esa persona que está ahí que es vamos a suponer que comanda la habitación ve que tú eres una persona que que tú nada más sabe que los misterios existen es cuando tú tienes un problema que tú vas allá cuando ellos están haciendo algún servicio tú no vas y el día que tú necesitas ayuda es lo que hace que te está mirando porque cuando realmente están haciendo algo tú no vas y cuando tú necesitas tú vas y yo no te hacen ni caso señores yo lo que quiero decirle con ustedes hay muchas cosas con más profundidad sobre la habitación todavía que no te hizo entonces con más y Gracias por ver el video.